¡Piedra Santos! 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 ¡Vámonos, Javi! ¡Vamos, esa es! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Esa! ¡Esa! ¡Venga! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Esa! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Ahí! ¡Venga, solamente la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vencedor! ¡En el tercer asalto! ¡Por ganado técnico! ¡Estima Azul! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!